¡Padrinos! Traigo una noticia que puede que alegre a muchos de ustedes, así como yo, pa' que se me escuche hasta en la narración y en sí estoy sonriendo, aunque ustedes no me vean. Pasa que tenemos ya algo de tiempo en el que Amazon Prime nos suele dar códigos a los que pagamos esta membresía y los podemos canjear dentro del juego. Lo que pasa es que casi siempre este tipo de recompensas pues no han sido las mejores, tampoco es que nos hayamos quejado ni nada, es como bueno, lo dejamos pasar y ya. No pasa nada, pero últimamente están metiendo cada recompensa, brother, por ejemplo, hace poquito, hace dos meses realmente, no, hace un mes loco o algo así, creo que, bueno, olvídenlo. El caso es que hace no mucho tiempo dieron la skin de la Mara Kawaii que por supuesto le hicimos acá un video, también hicimos una dinámica para que uno de ustedes se la pudiera llevar. Y resulta que hoy, no me voy despertando, pero sí me di cuenta que tenemos la skin del Mobward Zombie. Esta skin que curiosamente también está disponible en la tienda, entre comillas, actualmente, aunque más que en la tienda está en la sección de eventos. Si tú te vas por aquí, luego te vas por aquí, puedes ver que tienes exactamente cinco tiradas como mucho para ver si te sale tanto la skin o bien la llave inglesa. Entonces, si no te sale, pues pa' lobby y nos vemos en la siguiente. Así que hoy te voy a enseñar a cómo canjear la skin del Mobward Zombie. Primero lo primero, tienes que tener ya la membresía de Amazon Prime. Esto automáticamente te da lo de Prime Gaming y etc. Luego te vas a venir exactamente a esta página que estás viendo ahora, tal y cual, ves al zombie, le das un click por ahí, inicia sesión, etc. Cosas demasiado sencillas que creo que no vale la pena que les explique demasiado. El caso es que luego ya le vas a dar click aquí y te lleva automáticamente a la página donde te van a estar regalando este código. Luego de ello, tienes que ir a la página de Redemption, una página que es ya conocida por nosotros, donde canjeamos diferentes cositas y donde estuvimos hace unos dos meses más o menos por lo de la Mara. Luego tienes que ir al juego y tienes que copiar tu UID de jugador. Ya te la sabes, el ID que es este como largo con un montón de números, pues ese. Si regresas a la página de Redemption, le das click en pegar, luego das click en pegar con tu código de Prime, rellenas el CAPTCHA, no se te va a olvidar rellenar esto. Luego ya le das en confirmar, en enviar y te sale que sea tu nombre, ¿vale? Aquí verifica que seas tú y casi finalmente le damos ya en enviar. Y en ese momento, si es que tienes el juego abierto, tal cual, te lo van a dar así como a mí, simplemente ¡pum! Como si te lo hubieras ganado ya y en caso de que no estés dentro del juego, te va a llegar al correo. Así que no te espantes, si es que no te sale en ese momento, pero pues así es. ¿Cómo se consigue la skin del Mobward Zombie? Ve que chulada de skin y luego por tipo Halloween, ¿no? Que se va acercando cada vez la fecha. Yo creo que esto fue hecho a propósito y sí, lo reconozco, estoy muy contento actualmente y espero que metan más skins así de épicas, bro. Porque son skins de cajas, imagínate en otro momento, yo qué sé, que metan al chango o alguna otra skin de estas que son un poco raras. Por cierto, estoy viendo si consigo unos códigos para hacerlos una dinámica o un sorteo, ya veremos. Pero en ese caso, atento a mis redes sociales. Espero que te haya gustado este corto video y nos vemos, ya te lo sabes, en el siguiente. ¡Gracias!